Muy buenas a todos chavales, yo soy Chime, aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Y bueno, pues los Pokémon están... ahí, ahí Voy a darles hiperpoción y todo eso Y... a ver, alguna más... no Y... a ver que nos depara A ver Un Cadabra, Lava Surf Un Gardevoir, Lava Surf Mierda, me ha dormido Vamos con Dragonair Puff, Dragonrange y fuera Un Cadabra Se va a despertar, ya verás, se va a despertar ¿Has visto? Un Lopunny, Flame Will Y bueno, sigo... ahí un poquillo malo de la garganta Así que... ya os digo, si me notáis calladito No os asustéis, no es porque me aburra la serie Sino porque... mierda, no le quedan pepes Sino porque... es que no puedo hablar alto Porque me destroza la garganta Uf, bien, bien... ah, casi Nada, fuera Un Cadabra Mmm... ahí Lopunny... venga, vamos a cambiar un poquito para que coja el nivel Mira Ah, vale, premonición Y fuera Hostia Legendarios No me jodas A ver Hiperpoción Vamos a curar a todos Revivir Tengo que revivir es No, aquí, once Voy a revivir a Iván No coge la superpoción No, no Sí que... vale, normal A ver Hiperpoción a ti ¿Qué es esto? Ah, los ataques de tipo psíquico A ver Más elixir Sí Tuyos Venga Vamos para... Para arriba Ah Es Cintia Sugarchon Mira, lo voy a parar ahí Miniatura Y que tengo que subir Oh No, la miniatura va a ser esta A ver Hola Kratos Young man Welcome to the grand final Cintia told me That she sent Bueno, que sí Que me ha mandado para Residir a mi Zekron Están aquí Que dice que va a capturar a los dos Pero yo voy a capturar a uno de ellos Vamos al combate contra Kratos Hundum Es que grande Es el sprite de Hundum, ¿no? Voy a cambiar a Cesar Fein Attack No creo que me quite mucho ¿Has visto? Recupero con Liftovers Y... Vamos con Water Pulse Bien, 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 bien Eso es, eso es, eso es Es Confuse Venga, date, date Date Bien Ahora se va a recuperar Yo recupero con Liftovers Voy a usar Water Pulse Oh, bien Perfecto Sube al nivel 51 Ahí Un Umbreon Tipo lucha Puf, nivel 41 Toxicrock Me la juego Confuse Ray Uff Venga, tú puedes, Iván Venga, da el golpe Da el golpe Solo un golpe Solo un golpe No te pido más Joder Venga Fein Attack No me va a quitar mucho Vamos, no debería No 10 niveles de diferencia Venga, da el golpe Joder, Iván No me jodas Venga Venga, Iván Da el golpe Ahí, perfecto Dale No creo que le mates Pero mitad de vida Joder, que poco le quitas Venga Ven Attack Venga, hazle un crítico Un crítico Ole Un crítico Ah, no Hostia, eh Pues me ha gustado ese, Iván Me ha gustado muchísimo Un Flygon Tierra Dragón Vamos con César Y con un Ice Beam Tiene que ir fuera Porque es por 4 Ya voy teniendo buen equipo Para Todos los tipos Y eso A ver A ver Venga, Flygon Para casa Tiene que caer de un golpe Así me gusta Bien 3 de 3 Oh, Dragonair Nivel 45 A ver A ver Ahora un Selemens Otro por 4 Venga Que si, recupero Ice Beam Bien Bien, Falla Y fuera Vamos, tiene que ir fuera Venga, 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 venga Así me gusta Madre mía César Pero que poca experiencia Me da un Selemens Tío Encima más nivel que yo No es imposible Es Chimmy ¿Cómo puede Alguien Como patético Como tú Me atrapa Yo no soy patético El patético eres tú Gilipollas Que has perdido No, Reshiram No, Zekrom Así se atacan Como molan Como se atacan Tío Venga Y ahora viene Arceus Ya verás ¿Has visto? ¿Qué haces Arceus? ¿Qué cojones haces Arceus? Pues nada, venga Pero están liberando A todos los legendarios Que Que Todos los que han trabajado ¿Qué haces? Bueno, pues se han ido Muchas gracias Cintia Muchas gracias Que tú me digas eso Esto no lo hago Vámonos Vamos por aquí Supongo que ya tendremos Que salir, ¿no? Oh, ¿y esto? Vamos Que he venido aquí Para ¿Por dónde me tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir Pero ni puta idea No quiero un shield Que no sé dónde tengo que ir Un Cloystar Vamos con Plamethrower Tengo que ir por aquí ¿No? Digo yo Hostia Este Diamond Diamond Ah, no Es Kenta Es que A ver Red Sé quién es Y Diamond Es que no me acuerdo mucho Pero a ver Kenta tiene la gorra De color amarilla Vamos, Kenta Un Magmortar Ah, bueno Lo tiene al nivel 49 Entonces Creía que estaba mal De nivel Porque Tenía el mismo nivel Que yo El El Kratos Thunder Punch Hostia Uf Me ha quitado, eh Encima me paraliza A ver No Pues nada Vamos a cambiar a Rick Vamos con Earthquake Y fuera Supongo que sí Así me gusta Vamos Eh, un Agron Eh Sí Este tipo a cero Vamos con Flame Will Tiene que caer Ah, pues no Iron Tail Me va a hacer bien poco Bueno, me quita, eh Me quita Como en este juego Agron, eh Me encanta, chaval A ver No sé qué le pasa Al puto emulador Tío Hay veces que va mal Y hay veces que va bien Y no sé por qué es Un Type Plosion Vamos con César Ahí Vamos con Water Pulse Venga Joder Vamos Flint Will No me tiene que quitar mucho Ahí Ahí Bien Da el golpe Tío Tío, ¿y no le quitas toda la vida? Madre mía Water Pulse Venga, César Como lo sabía Venga Da el ataque Hombre Me cago en Dios Tío, César Eres más inútil Ahí, coño Si es que cuando te dicen las cosas Lo haces Que están orgullos Que mi madre y la profesora Yasmin Están orgullosas de mí Vale Salimos ya, ¿no? Sí ¿Qué pasa este niño? A ver Un Silio Flamethrower 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 Un Glalie Ahora sí Ala Ah, no luchas, ¿no? Oh TM46 ¿Qué Pokémon salen aquí? Un Snowbear Voy a atraparle Una bomba No me gusta Eh Veteran Waker Pokémon Vamos con esta Ahí, perfecto Un Snowbear Que se va a llevar El nombre de Lo tengo aquí apuntado En la tablet Hay que esperar Eh Juanto Que me lo pidió hace bastante Y a ver Ju-an-to Ahí Vámonos 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 Que vámonos Ahí, venga Oh Quick Attack Quick Attack Quick Attack Piroswine Vamos con Lava Surf Uf Ha hecho aguante el hijo puta Un Manectric Lava Surf Y fuera Nivel 53 Nivel 53 Gorolo Karateka Que no lucha A ver Karateka ¿Qué hay por ahí arriba? Ah, vale Más entrenadores Piroswine Lava Surf Nivel 46 Un Primplab Lava Surf Ahora otro Lava Surf Gleily Lava Surf Y ala Ah no, tú no A ver ¿Qué es esto? Pee-pum Never Melted No sé ¿Será para reforzar Los ataques de tipo hielo? Una Bombasnow Mierda Soy gilipollas Prince Thrower A ver Ah no Entonces por arriba Un Snorunt Tengo que ver lo de Snorunt Porque Frostlass es un Pokémon Que me encanta Como ya Bueno No creo que lo sepáis Porque No subí el top De mis 10 Pokémon favoritos Aquí O en el otro canal ¿Qué haré un top 10 De mis Pokémon favoritos? Un top 5 ¿Quién sabe? Eh Vamos con Playwild Prince Thrower Y fuera Manectric Flamewild Fuera Vamos a cambiar de Pokémon A Rayor Venga ¿Por qué no? Aunque no es lo más adecuado A ver Un Snorunt Vamos con Iron Tail Uh Super effective Manectric A la fuera Tú no quieres luchar ¿Verdad? The Frozen Lake Otro laberinto Tío Oh Justo A la A la primera Chaval ¿Cómo te quedas? Teddy Ursa Un Peroswine Vamos con Iron Tail Leaf Blade Y fuera Leaf Blade Es super effective Es tipo tierra Manectric Vamos con Surf Pues na Vamos con Iván Venga Ala The Frozen Lake No A ver Oh Un Tinamo Hay muchos Pokémon Muy muy feos Super poción Nada Vamos a luchar Uff Iron Tail No Mierda Fin Attack No Eh Dragonair Vamos con Dragon Rage Vamos para arriba Tú quieres luchar Dragon Rage Joder A ver Vamos con Slam Ahora Dragon Rage Ala Perfecto Full Restore Eso lo quiero A ver ¿Qué tiro? Eh El Shield of Scar FST2 Ala Perfecto ¿Tú? Parece Red Ah no Es Diamond Madre mía Un Tiranitar Vamos con Dragon Rage Se había querido Quitar bien poco Joder Mira que tengo mala suerte No me jodas Voy a sacrificar Para hacer Voy a revivir a César Con Iván Voy a darle Una Hiper poción A César Y ahora que muere Saco a César Hago Water Pulse Water Pulse Y fuera Un Electivire Vamos Rick Earthquake Vamos Dalot Venga Perfecto Hala Solo tienes dos Pokémon Diamond Me da mierda Ahora el puto LX No me hace nada Y Hijo de puta Ya no le está el chulito Un Ursarine Vamos con Ice Beam Bien Joder Venga hombre Encima le doy un crítico Cuando no lo necesito Puff Vale Tengo una idea Me cago en Dios Que el hijoputa Puedo hacer ronquido Hala Toma por el culo Un Float Cell Vamos con Water Pulse Vamos con Water Pulse Venga hombre Hala Me va a poner el culo La nueva ciudad ya Si Snow City No gracias Vamos a Usmear un poco Para ya terminar El capítulo Pero aquí me tienen que dar Algún Pokémon Fijo De tipo Esto Si me sale la palabra Sabré decir el tipo A ver Tú me das un Pokémon Hostia Este no es Serval A ver ¿Has visto? Un Turwig Si Si La quiero Espera ¿Has visto Como me dan un Pokémon? Pero me dan Todo lo contrario A lo que pensaba Bueno Es un Turwig ¿Eh? ¿Eh? Oh Solana Que si Si Ah Vale Si vienes para ello Venga Perfecto A ver A ver Dame el Turwig Serval Joder No se ni hablar Tengo un Turwig A nivel 10 ¿Verdad? Como lo sabía Pero coño Me ha dado un Turwig El Turwig Lo que A ver A ver ¿Qué hay aquí? Va Oh He podido correr Dentro de la casa A ver Pues nada Ya no hay nada que ver A ver ¿Esto no tiene gimnasio? ¿O es esto? No No tiene gimnasio Vamos O no parece tenerlo Bueno Pues Nada Voy a ver No tiene gimnasio Así que Supongo que habrá que irse al puerto Y Pirarse de aquí O si Ah Si tiene gimnasio ¿Qué es esto? Vale Vamos a tener Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre os digo Un like Ayuda Ponerlo en favoritos el vídeo Ponerlo en vuestra lista de reproducción favorita Para verlo todas las veces que queráis Mañana nuevo vídeo A las 8 Pokémon y Rubi Zafiro mañana Y Hasta entonces Adiós